No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, me ha ido decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy claro que se come el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber montado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me comitaron Muchos bla 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 Pero no me hacen nada Pero nosotros lo hacemos, siempre estamos planos No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino No esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Dios me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes Que tus equitos de nenitos envidiosos y pésimos Quieran o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace picado maflor Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tu banda de embotero que dicen que raperó Yo no soy pero bueno eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejo, soy de mierda que molesta Como un bocón que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo, sí, el ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo, sí, el ejemplo va a ser yo Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui No me confío Y si eso es un terti-tree Era por mí Claro que sí Peace of rap, peace of rap Con carta